Lo más importante sobre mi experiencia en el intercambio virtual en la Universidad de Anahuac Mayab, pude mejorar mi español en platicando y escribiendo y también aprendí bastante sobre el cine hispanoamericano y eso me va a ayudar bastante en mi carrera. La verdad es que fue una capacitación muy desafiante y gratificante a la vez. Si bien tenía intenciones de estudiar idiomas, no estaba segura de estudiar chino, pero me encantó, me encantó los docentes, los alumnos. Estuvimos con chicos de Salvador, chicos de México. La experiencia del intercambio virtual, la verdad, es muy valiosa, no solo por los contenidos que uno aprende, sino también por las relaciones que se entablan, como todo intercambio en realidad. Estoy muy contenta, muy agradecida. Les mando un saludo grande a toda la gente de Anahuac Mayab que me dieron esta oportunidad y a la Universidad de Blas Paz. Para mí, el intercambio virtual fue una experiencia muy similar a las clases presenciales y yo sentí que en poco tiempo pude aprender muchísimo. Yo elegí una materia en español y otra en inglés, entonces también fue una gran oportunidad para seguir practicando los dos idiomas. Yo aprendí a dedicarme más a realizar las tareas, mantenerme más concentrada. Creo que esto es muy importante. Fue una alternativa increíble a este momento de pandemia y por supuesto que recomiendo el programa a todos.